Sonerito suena tu bongo Sonerito suena tu bongo El bongo me está llamando para que venga a bailar Y si quieres jugar a chiara, él solo te irá llamando bien Sonerito suena tu bongo Sonerito suena tu bongo Cuando yo llego a la fiesta, con ganas de guarachar Siento el golpe del bongo, que me invita a gozar bien Tremendo cumbán, 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 suena tu bongo Sonerito suena tu bongo Ay, sonerito suena, suena tu bongo Sonerito suena tu bongo Sonerito suena tu bongo Sonerito suena tu bongo 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 Sonerito suena tu bongo Ay, sonerito tremendo, cumbán, suena el bongo Sonerito suena tu bongo Sonerito suena tu bongo Sonerito suena tu bongo